Ah, Dani Brites en la historia. Dani, adelante. Bueno, muchísimas gracias. El viernes nosotros habíamos terminado casi al mediodía, Cristina, la bajada del puente con una manifestación de familiares, sobre todo familiares directos como la mamá, los tíos, los primos, vecinos de Esmeralda. Esta chica que sigue desaparecida de aquel reporte que se tiene desde el viernes anterior, es decir, ya hace 10 días que está desaparecida esta chica. Y que los familiares reclaman, ahora estaban frente a las fiscalías y los juzgados, para justamente que intensifique la búsqueda a través del juzgado con Prefectura Naval Argentina, que los familiares indican que no lo están haciendo. Dani, importante recordar que supuestamente uno de los familiares le habrían dicho que la cámara detecta que la chica llega hasta el puente. Exactamente. Eso es lo que decía. Vamos a ver que la mamá, si podemos un poquito hablar con ella, porque nosotros estuvimos el día viernes en esta manifestación en la bajada del puente. No sé si pudo hablar con el fiscal, si le trajo acá la policía para que hable al fiscal. ¿Qué información tiene? ¿Ahora? No, el viernes, ¿se acuerda? Que estuvimos abajo del puente. Claro, sí, sí, el fiscal habló conmigo, me dijo sí, sí, sí. Pero yo no veo los resultados, por eso estamos acá otra vez de vuelta. ¿No recuerda, señora, el juzgado? ¿Tampoco a todos los juzgados pertenecen? No, no. O sea, lo que quieren ustedes es que la jueza, digamos, autorice o por lo menos diligencia para que la prefectura la búsqueda, es así. Claro, pero para que empiece una búsqueda de verdad, porque a mí no me sirve de que esté con una larga vista en la mitad del río ahí mirando desde el bote. Para eso yo me paro con el bote y lo hago yo además, pero necesito que ellos pongan el equipo en funcionamiento, digamos. Chico, Cristina. Sí, bueno, nada. Ahora sí que te quedás después de la pausa, ampliamos con ella porque ya estoy sobre la hora del cierre. Igual qué raro el caso, ¿no? De esta chica que hace, ¿cuánto? Dos semanas ya va a ser que está desaparecida y los familiares insisten con que no se está buscando bien o no se la está buscando. Dani, quédate por ahí, hablamos con la familia en un ratito. Le pedimos porque ya tengo que hacer la pausa, tengo que cerrar, ¿sí? Si te tiras, te escucho. Te decía que te quedes por ahí después de la pausa, seguimos con este tema, ¿sí? Bueno, nos quedemos por acá. Dale, dale, dale. Hasta el momento no está cortado la calle, pero probablemente se corte frente al jugado aquí por calle Pellegrini, entre Rioja y San Juan, Cristina. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Tere. 9 y 29, Betty.